Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Falange en Demon's Souls. Este es el primer jefe del juego y lucharemos contra él en el palacio de voletaria de la archipiedra del rey codicioso. Al derrotarle conseguiremos el trofeo de la Falange. En la descripción del vídeo encontraréis todo lo necesario para llegar hasta el jefe y cómo derrotarle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.